Buenas tardes, bienvenidos a la décima sesión de la Comisión que inicia de Protección y Servicios y Bonderos al realizarse en la Ciudad de Fotosplante Morales de Cristo viernes 13 de septiembre de 2019, siendo las 13.19 horas del día viernes 13 de septiembre de Luquito en las salas de Luquidor. Le voy a pedir el favor al doctor de Metro Tejeda, compañero Luquidor, si nos apoyan con la orden. En donde reporte una condición y segura que detectó al inspector TSUR Mario Alejandro Gutiérrez Ruiz sobre las empresas repartidoras de la CNP. El punto número 5, estudia actual sobre el estado en que se encuentran las presas de la particular, así como de sus delegaciones y agencias municipales. Punto número 6, operativos sobre simulacro el próximo 19 de septiembre. Punto número 7, revisión sobre turno de comunicaciones iniciativas número 35, guión 18, diagonal de infinito sobre acorto legislativo, número 384, diagonal 62, número romano, guión 19, en el que se recomienda difundir entre la población de la transversión. Punto número 8, puntos varios y 9, 21. Pasamos al registro de asistencia. Vamos a nombrar asistencia al doctor Etonerina López. Presente. Blanquistela de la Torre Carvajal, que justificó. Justificó. Víctor Salmón de la Torre Hernández. Presente. Demetrio Tijera Velano, presente. José Antonio Ileserra González. Vamos a decirle, doctor, que hay codo 3 de 5, por lo tanto, los acuerdos son válidos. Muchas gracias, doctor. Podemos continuar, amado. Estamos de acuerdo con la propuesta del orden del día, en su caso, aprobación, y la que ya el doctor también que lo comentó, estamos de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Ok. Se aprueba. Y pasamos al punto número 3, operativo urgente de las fiestas parte. Si me permiten el uso de la voz, estaba, estaba evitado el ciudadano de Neto de Suárez, y es el director de protección cíntico de un bebé. No sabemos si no hemos tomado cíntico de nosotros, ya que él está actualmente en un siniestro, de todos los conocidos en el basurero municipal. Entonces, no se ha hecho. Pero básicamente, era comentar el que eso lo sube, el objetivo urgente de las fiestas parte. Como de este conocimiento, las fiestas parte protienen algunas situaciones de riesgos, como son el riesgo, como son los riesgos pirotélicos, como son los eventos masivos. Sin embargo, ya con las experiencias que hemos tenido hoy en día, con otro tipo de eventos, por lo cual, recientemente, las fiestas del petróleo, estamos programando bajo las mismas circunstancias, ya con guardias, con apoyos, en algunas ocasiones, con todos los primeros de los compañeros que trabajan aquí en Puerto Rico. Y ahora, básicamente, es un operativo de prevención, como sea, actualmente, utilizando los señores de los cometeros, estamos tratando de vivir, es una situación clara. ¿Qué es lo que pasa con el punto número 4? Sí, ¿no? Es puesto el punto número 3, pasamos al punto número 4, Asunto Nacional de Noticias Número 137-INS-PCF-19, sustituido por el Capitán Daniel Torres Suárez, Director de Protección Civil de Humberto de Bancraba, en donde reporta una condición insegura que detectó el Inspector Mario Alejandro Javier Ruiz sobre las empresas repartidoras de gas. Si me lo permiten, voy a hacer, actualmente, este comentario. El Capitán Daniel Torres Suárez solicita al Director de Movilé, que es para acceder a Alejandro Silano Rosas, lo siguiente, ¿no voy a permitirle a esto? Siguiendo este producto, para el Bienvenido Cruz de Saludo, uno, por hecho, para hacer su conocimiento, que el día 4 de septiembre del presente año, su segunda condición insegura, a cargo del Inspector Mario Alejandro Javier Ruiz, donde las empresas repartidoras de gas. L.P. tienen que cruzar su manera presencializada por las calles para evitar la multa por el chéreo de circulación, generando el riesgo de ruptura de la manguera. Con este riesgo detectado, se exhorta o pulsa el chéreo de circulación, cuando la maniobra de carga de L.P. requiere el cruce de la manguera por la realidad, divide hogar y especialmente inversa para la casa que se cargue. ¿Qué es lo que sucede? En el momento, los documentos, nos mandamos los pocos, donde las empresas de aceras están proporcionando gas a uno de los comisiones particulares. Sin embargo, lo que es la realidad está en la intemperia, la manguera por donde pasa el gas hacia el suministro, que es el vehículo, hacia el grande estacionario, pero en medio de ellos está la realidad. y no se cierra la situación, entonces los vehículos pasan, pisan las mangueras y eso afecta al poder tener un de ellos. Comentaba pues, como es una situación que tiene que ver con realidad, tiene que ver con protección civil, yo comentaba, tal vez tenemos que escuchar la manera de, obviamente son proyectos, lo aclaro, de que cuando tuvieras sufrido a determinado horario para poder cerrar la realidad. Porque se me discuta mucho decir de las dos salidas de Lundas que cierres el centro para que surpas y van a conectar. Sin embargo, es una situación que tenemos que ver con un municipio sin afectar los intereses en este caso de los agropecuarios del mercado, porque ellos frecuentemente surten gas, pero son diferentes puestos. Entonces, el día surto uno, porque el día surto otro, y, constantemente, tenemos que estar circulando, cerrando la situación. Entonces, esto le dijo la comisión, a la consideración de esta comisión, pero lo que sí sería captiva dos estudios que se les uno, que se programaba un horario específico, obviamente, esto, como pensamos, va a sustituir a 60 salidas de riesgo con el centro de la ciudad, y dos, que sí cierre la circulación cuando se esté sustituyendo ese riesgo. Se lo dejo a la consideración y le paso a la final. No, pues yo creo, por lo que no sé, de acuerdo, bueno, que, porque es peligroso, pues, que sobre la manguera en la que se está corriendo el gas, esté pasando de hilos arriba, de repente, pasan un vehículo pesado, y se va a observar en un problema político. Yo creo que esto sería interesante, tanto que, en el caso de protección civil, junto con las caseras y con los usuarios, vieran unas alternativas de solución. Por ejemplo, no esperar que se les sacara el gas y que cuando haya sido cantidad de límite de su carga, era obligación de los que nos vamos con el tiempo a la noche y en un momento cuando no haya tanto tiempo, hacer esa desllenada, ¿verdad? Si fuera con la posibilidad, pues, sería, yo vería más, de repente, necesario. La misma realidad mientras hacen el llenado, decidió que hubiera que se volar dentro de la época porque no se es un conveniente que se hubiera aunque sea el problema. Pero si se viene haciendo riesgoso que haya, que hay riesgos de que al ratito haya una duda de gasto que en muchos lugares hay clara más hay algo o algo que pudiera ser algún evento catastrófico. No sé, yo le doy cosas a los negocios con la ilusión. No sé, ¿no? No sé, ¿No? ¿No tenemos una ciudad desde la Rafa? Sí. A ver, ¿podría ser otra situación? En vez de cerrar la circulación, este, puede ser algún tipo de material que cubra, pero, como un tipo de material que se hiciera a la forma de un toque y que no lo quise, porque si no se ve que la situación pues de la seguridad de la población en general puede haber un detalle con la forma de utilizar los vehículos que pisen la manguera, pero no sé si es otra alternativa, sino que es una estructura aeróbica donde la fuente pasa hasta el otro extremo, salvo los camiones, y todos los vehículos pasan, ahí la estructura quise, entonces ya no sé también de las aceras que le metan un poco y que hay algún tipo de sistema, no sé, que quedan en algunas zonas vi ahí, como de goma, los toques, los pones, que pasa el vehículo que se me vea toda, son alternativas, de pronto yo creo que no se podría manejarlo así, o no existe aquí materiales. ¿Vale? Sí, luego, yo creo que de repente lo entendemos con una canaleta cuando le pones a un cable, sería una canaleta resistente de alguna tela para que para que cuando esté soltiendo y esté en la manguera cuando se den los toques, ¿no? Es el protector que se hace para mí, es una alternativa que se les pudiera comentar a ellos para ver si lo ven recomendable así, mi opinión porque va a haber un momento que ya se actualizó, vamos por decir sí, no hay problema, no hay de manera rápida carne, que le va a ser un problema muy complicado porque ellos van a decir que ya se actualizan, hay herramientas que den vueltas, ellos con todas las cargas van a hacer un mundo y no se han preguntado que si no hay que quede la ciudad y una negación de poder porque no de manera de poder poder y no hay un modelo de otra que el problema sirve aquí en los puntos. Entonces, también como propuesta de la posición que las beceras se le solicita simplemente a la manera que sea resistente para que no se... y proteja la manguera del arroyo vial que caen los altos vínculos no se detenga la circulación pero a mí me necesito la seguridad hasta la manera que se te... ¿estamos de acuerdo para hacer el estudio? Perfecto. Entonces, ¿por qué vas a estar? Perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces si gustan, pasamos al título 5 Estudia cuál sobre el estado en que se encuentran las presas de Patitrán Así como sus delegaciones y a que se han municipado Ok, también quiero comentar pues Inicialmente que tenía invitado a un capitán de Mito Para que no pudiera el estado actual de la presas de Patitrán Sin embargo, podría ser una invitada Me comentan que también están trabajando sobre este asunto Se menciona por las personas que son responsables de esto Que la presa no debe estar más del 80% de su capacidad A lo que hace el 80% de su capacidad Sobre todo en tiempo de julio Hay que buscar la tecnología de ellos O de la edición de los programas Entonces, no tengo que hacer este comentario Que actualmente se está tratando en esto Que cuando se detecta En una presa, en este comentario En este comentario, en este comentario En este comentario, en este comentario Y si la presión de base del 80% Entonces, el problema se está tratando Para que no haya este momento Un desbordamiento de la presión Muy bien Muy bien Ya se tendrás con la información Doctor, pasamos al punto número 6 Operativo sobre simulacro del sismo El próximo 18 de septiembre Como es de su conocimiento Hace muchos años Creo que está en el 17 de septiembre Del 1885 Y hace dos años Entonces ya se tomó Con una situación generalizada Que esa fecha se realiza simulacro Entonces vamos a realizar simulacros De la pasión Sobre diferentes dependencias municipales En cuál incluye la presencia municipal Ya todos los directores Que tienen conocimiento de esto Y nada más que me da cuenta Que tienen que contemplar Que todas estas fechas Es coherentes también Que donde ustedes se encuentren Va a ser eso simulacro El 19 de edad El evento de 85 también fue coherentes En unos años Y el 19 también es coherente Esto es básicamente Como una información Muchas gracias doctor Por la información Nos pasamos al punto número 7 Que nos dice sobre la revisión En el asunto El turno de comunicación Se iniciativa Número 35 Y un 18 De 1 a 21 Sobre el acuerdo legislativo Número 384 El que se recomienda Detendido entre la población De la atrás del ejército Adelante doctor Muchas gracias Proveamente El camino aprobó Que se le salga Antes del ejército A través de El Instituto de Medicina De la Nación Entonces por alguna circunstancia No se ha regresado De forma completa Nosotros tuvimos En una En la sesión El gobierno de medicina Se nos turnó A la comisión Una iniciativa De parte de Converse del Estado Donde Desde ahí Ya no hay una Prove de legislativa A el cual Comienza a decidir De la provincia 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 ¿Qué es lo que sucede? Se dice Que instruyan Al titular De la provincia De la provincia De la provincia De la provincia ¿Cómo unigen A la población Comunerante De la provincia 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 Lo anterior Con lo que puse Que les pusieron Asegurando En el tema Y también A las protecciones Necesarias De alguna manera Se ha estado Avisando Que en medio De comunicación Se haya tenido A la provincia En algún tipo De información Ya sea Por redes sociales O sea Por prensa Escrita A este tipo De situaciones Para tratar De prevención Dice El artículo 86 En el arte Nacional De riesgos En el artículo 86 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 Viene a conocer A la población De los lugares Con mayor posibilidad De peligro Y lleva De invención De poder conocer De riesgos Que afecta a cada municipio Informando así A la población De riesgos Con mayor posibilidad Y dar así Un avión Con todas las personas Para que toman Desperación Necesarias Para salvar A las familias En caso De sus procesiones Por último Cable aceptar Que si bien es cierto Los operadores municipales Realizan Diversas De las excepciones Veos A temporada De riesgos Afecto De vital Invenciones Como es En los excepciones De las catarillas Canales Vasos de curadores También están informados De los excepciones De los lugares En la ciudad Haber marido Con invenciones Esto autora A la posibilidad Que más De este caso A la posibilidad En esta fase A determinados lugares Esto es Con la intención De eficacia De allá Al final De que En el municipio De San Gabriel Que van a hacer Más acuerdos ¿Qué? 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 Ya nos han hecho San Gabriel Entonces ¿Cuáles son los años? Entonces Viendo de esto Solicitamos Al directivo Instituto Municipal De planación Pues La organización A la organización De la ciudad De la ciudad La verdad Que hay un año De riesgo Pues esto hace 15 años Que no está actualizado Que obviamente Tiene un costo Que de alguna manera Se está costando La una Al menos De la ría Aunque Ya se actualizó Sin mil pesos El costo No es de sin mil pesos Entonces Bueno Vamos a ver Por ahí Se está buscando A una organización A parte de los presupuestarios Porque en el camino Nosotros hicimos Una de las organizaciones A una parte de los presupuestarios Para los proyectos Pero esos proyectos De alguna manera Se están generando Pues están gratificando El orientamiento Y ese Y ese Y esa parte De los presupuestarios Derivada a ese proyecto Que va a ser crédito Se pasa al acto De riesgo Y lo voy a comentar El programa Municipal de Salud Y Verganza Programa Institucional Programa Proyecto Animal Y el proyecto De la TAT Es considerado La actividad En el municipio En el proceso De la policía Principal Si viene En el municipio Cuenta Con los documentos De la policía Estos documentos Mantienen Una actividad Desde 15 años Y se trata De 20 Y el estudio Es A un millón Este es También Estaticamente Estatal Y Estatal Como En el nombre De la policía Ella Adelerie En el caso De la policía De la policía De la policía De la policía En пред적인 Un based Delles Derivada De la policía De la policía Del municipio Y el gobierno Se dio Arzel Por las O Saenas Y De la policía Organizadas Con Gracias. 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 Gracias.